Señor Goldman, me llamo Thomas Romero. Una llamada desde su despacho condujo el cuerpo de un sacerdote asesinado. ¿Qué hace? Hizo usted esa llamada. No quiere un sacerdote. No quiere un sacerdote. Hebra ha muerto. ¿Qué? Lo siento mucho. Ray Donovan, el señor Finney desea verlo. ¿Ha oído lo del secuestro de mi hijo? Sí. No te lo estoy pidiendo, Ginger. Escucha, nunca decepciones al cliente, Ginger. Tengo que cuidar a Audrey. A Mickey le encanta cuidarla, que sí, Mick. Claro. Voy a un grupo. La red de víctimas de abusos de sacerdotes. Estoy bien. De verdad. Ray Donovan, mi esposa Charlotte y mi hija Paige. ¿Quién es este? Dicen que el señor Donovan es discreto y no tiene a la violencia. Dejas que otro se folle a tu mujer y no haces nada. Te he pedido perdón mil veces. ¿Qué más tengo que hacer? Ven a casa, papá. ¡Joder! ¿Mamá? ¿De quién es el perro? Es mío. Este es mi perro. He pensado que deberías trasladar el negocio a otra parte. ¿A otra parte? Sí. Este es un ambiente familiar. La gente no te lo dice, pero no les gusta el tráfico y los trapicheos. Si crees que lo que dices me importa, te equivocas. No me asustas, Mick. Claro que no. Somos amigos. Se supone que soy el puñetero encargado. Esos mexicanos no pagan las cuotas. ¿Desde cuándo? Dos meses. La gente sabe que no están pagando. Voy a la cárcel. Robo a malo armado. ¡Me ha encargado! Merezco un castigo. Eres un buen hombre, Terry. ¿Qué cojones sabrás tú de ser un buen hombre, Raymond? ¿Qué cojones sabrás tú?